Nuevo capítulo de preguntas y respuestas, en el que, además, contra todo pronóstico y salvo que se me haya escapado algún mensaje por ahí, cosa que no es descartable, creo que me he puesto al día. O más o menos, porque hay alguna pregunta que no tenía ni idea de cómo responder, pero se ha hecho lo que se ha podido. En cualquier caso, aprovecho para recordarte el número de WhatsApp al que enviar tus audios si quieres lanzar alguna pregunta o echarme una mano mandando tu respuesta, especialmente a esas que no sé cómo abordar. Es el 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde un número que no sea español. Y dicho todo esto, ¡vamos al lío! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Vamos a empezar directamente por la pregunta más complicada de todas las que vamos a oír hoy y seguramente en toda la historia de este podcast, que me la manda Julio, al que no sé si darle las gracias o preguntarle si le he hecho algo malo en el pasado. Hola Jaime, ¿qué tal? Me gustaría plantearte un tema a tratar en tu podcast en relación con el enfoque que le has dado a tu libro y que yo creo que es la pregunta más difícil de responder para el ser humano y es el principio fundamental de la metafísica, planteado por Heidegger cuando decía que ¿por qué hay algo en vez de no haber nada? o el porqué del universo. Esto es, ¿el universo puede existir? Bueno, existe porque es eterno o bien porque surgió de la nada. Y bueno, Heidegger se plantea la pregunta de ¿por qué realmente hay algo en vez de no haber nada? La dificultad de estas preguntas consiste en que van en contra de nuestra estructura esencial del pensamiento, que son los apelismos de Kant, espacio, tiempo y principio de causalidad. Y bueno, yo creo que es la pregunta apasionante que te lanzo por si te atreves a contarla en el podcast. ¿Y qué hago yo ahora con esto, Julio? Bromas aparte, gracias, porque está bien enfrentarnos a estas ideas de vez en cuando y además da la casualidad de que estoy preparando un tema bastante relacionado con esto para muy pronto. Y eso que lo primero que debería hacer es una confesión. Siempre huyo de este tipo de debates filosóficos. Cuanto más alejados están de lo resoluble o lo cognoscible, es decir, cuanto más difícil es llegar a una respuesta más o menos definitiva o al menos una que podamos poner a prueba de alguna manera, más fácilmente tiendo a perder el interés. Por algún motivo, pierdo la motivación con estos temas. Es más, si me veo a mí mismo usando palabras como cognoscible, entonces suenan todas las alarmas en mi cabeza. De hecho, es gracioso porque a partir de mi libro me invitaron a muchos podcasts y en alguno de ellos me hicieron preguntas de este estilo que no tenía ni idea de cómo responder. Pero aquí hemos venido a jugar, así que vamos a ver qué sale. Está claro que iba directo a ser ingeniero. En concreto, de aquellas discusiones me vino una frase. De la nada, nada surge. No recordaba a su autor y he tenido que buscarlo para ver qué se atribuye a Parménides, un tipo que vivió medio siglo antes de Cristo. Es decir, que nos llevamos peleando con esa pregunta la tira de tiempo, posiblemente toda nuestra historia. Así que no creo que sea yo quien la resuelva. Es interesante, sin embargo, investigar y pensar un poco sobre el tema. Y así, investigando, he visto que a lo largo del tiempo se han dado respuestas de todo tipo, como era de esperar por otra parte. En la época de los griegos, Aristóteles creía que todo ser tiene una causa. Más tarde, santo Tomás de Aquino defendía que Dios era la causa sin causa del universo. Leibniz parecía pensar algo similar, ya que para él Dios era la razón suficiente para todo lo que existe. Hay también un ángulo interesante, que es el de los universos matemáticos, en el que yo me pierdo, pero desde el que podemos esbozar algunas preguntas curiosas. ¿Existen los números? Si existen, ¿de dónde han surgido? Si pensamos en el 1, el 2, el 3 y así, más o menos podemos mapearlos con aquello que existe materialmente, con nuestro mundo físico. Pero, ¿y esos números que se llaman imaginarios? La raíz cuadrada de menos 1, por ejemplo. ¿Existen? ¿Y si fuera al revés? ¿Y si el mundo físico fuera una manifestación de universos matemáticos? Max Tegmark enunció la hipótesis del universo matemático que, hasta donde yo he entendido, viene a decir algo así como que el universo físico es una estructura matemática, y que en aquellos universos lo suficientemente complejos como para contener estructuras autoconscientes, es decir, seres o lo que sea que se hacen preguntas raras alrededor de su existencia, como nosotros, esas mismas estructuras, esos mismos seres, perciben ese mundo matemático como una realidad física. ¡Toma ya! Lo cual se relaciona con una idea muy curiosa que yo no conocía y que he descubierto estos días, el principio antrópico, que suele anunciarse como que el mundo es como es por la necesidad de permitir la existencia de seres que puedan preguntarse por qué es así. Es decir, como si, de alguna manera, la aparición de seres autoconscientes fuera a la vez causa y consecuencia de que el mundo sea como es. O como lo interpretaba Stephen Hawking, podríamos entenderlo como que vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. David Hume fue más práctico, dijo que aunque esperamos que todo tenga una causa, porque nuestra experiencia es la de que todo la tiene, quizás no se necesite una causa en el caso de la formación del universo porque es algo que está fuera de nuestra experiencia. Algo parecido piensa el filósofo Stephen Law, para quien esa pregunta no necesita ser respondida, ya que desde dentro de un entorno espaciotemporal se está tratando de responder a una pregunta que está fuera de un entorno espaciotemporal. O, en palabras más sencillas, según él es como intentar responder a la pregunta de ¿qué hay al norte del polo norte? Pero creo que de todo lo que he encontrado, mis favoritos son otros dos filósofos. El primero es Bertrand Russell, que fue incluso más directo. El universo simplemente está ahí y eso es todo. Bien, aunque el premio gordo se lo lleva a un tipo del que yo nunca había oído hablar, Sidney Morgan Besser, que responde a la pregunta diciendo, si no hubiera nada, seguirías quejándote. Ole. Dicho todo esto, yo no sé qué responder. Es uno de esos misterios a los que asomarse produce mucho vértigo, al menos a mí, y que se relaciona en parte con esa serie que estoy dedicando a la vida. La verdad es que tiendo a ver las cosas como Russell o Morgan Besser, simplemente aceptándolas como son. Y eso que me es muy tentador pensar en la existencia de un dios creador de todo esto. Me parece la explicación más sencilla, pero a la vez le encuentro bastantes problemas. El primero, uno que he mencionado varias veces. Creo que si existe un dios no debe parecerse a nada de lo que nos explican las religiones, porque creo detectar en todas ellas las huellas de los humanos. Me parecen historias que hemos ido construyendo entre nosotros para intentar dar respuesta a esas preguntas insondables. Y sospecho que un dios o una fuerza creadora de todo sería absolutamente inexplicable por nosotros. Pero más allá de esas dudas mías, me sucede algo más fundamental al intentar usarlo como respuesta a la pregunta de por qué hay algo y no nada. Como con las hipótesis que dicen que la vida en la Tierra vino de otro planeta, me parece que estamos simplemente moviendo el problema del sitio. Si existe todo esto y no la nada, ¿por qué hay un dios? ¿Por qué hay un dios y no la nada? Y hasta aquí llego yo. Si alguien más se anima con estos temas, ya sabéis dónde mandar vuestros audios. Vamos a por cosas un poco más sencillas, anda. Y vamos con Denise, que tiene una pregunta bastante recurrente sobre cómo se hace este podcast. Hola, Jaime. Te habla Denis Rodríguez, acá desde Bolivia, Sudamérica. Bueno, seguimos tu podcast desde casi el principio, tu primer capítulo. Por suerte, nos llegó tu libro, el del tomate, muy interesante, y te felicito por todo eso. Lo que te pediría es si en uno de tus desvíos, programas que haces, nos podrías contar de tu experiencia, cómo has iniciado este podcast, cómo haces para generar un podcast. Realmente tu programa es muy inspirador, muy ameno, es realmente ser un podcast muy, muy bonito, ¿no? ¿Y cómo está siendo tu experiencia con YouTube? ¿Qué estás haciendo realmente para sacar ya tus programas por YouTube? Realmente es muy inspirador lo que haces, y gracias a ti estamos intentando sacar un podcast en materia legal, constitucional, acá en Bolivia, para ayudar a la gente. Entonces, si en algún momento tienes tiempo y puedes dedicar un capítulo a decirnos cómo te está yendo y darnos algunos consejos para poder iniciar también una experiencia parecida a la tuya, te agradeceríamos infinitamente. Un gran abrazo y sigue adelante con todo. A lo tontos sois bastantes los que me preguntáis por cómo empezar o hacer un podcast. Como decía en el anterior, creo que fue en el anterior, preguntas y respuestas, he publicado en mi web un pequeño post con el material que uso y algunos consejos, porque no me veo dedicando un capítulo entero a esto, ya que creo que no interesará a la mayoría. Pero, Denis, pégale un vistazo a ese post que he dejado enlazado en las notas del capítulo, porque espero que te sea útil. Dicho esto, de lo que nunca os he hablado es de la segunda parte de la pregunta de Denis, de mi experiencia con YouTube. Tampoco tengo mucha todavía, llevo, no sé, seis, siete capítulos, pero sí puedo contaros algunas cosas. La primera es que, como suelo decirle a todo el mundo que quiere crear contenido, cuantas más dimensiones tiene el medio que utilizas, más complicado es. El texto es mucho más sencillo que el audio, y el audio es mucho, mucho, mucho más sencillo que el vídeo. Para escribir suele bastar con saber escribir bien. Para un podcast, al menos para uno del estilo de Kaizen, tienes que escribir lo mejor posible, narrar lo mejor posible y aprender a tratar el audio lo mejor posible. Y ya, para hacerlo en YouTube, tienes que escribir lo mejor posible, narrar y tratar el audio lo mejor posible, iluminar lo mejor posible, parecer lo más natural posible frente a la cámara, buscar un fondo que sea más o menos atractivo, editar para que quede lo más interesante posible y otro montón de cosas. Así que mis últimos meses han sido una pelea con las luces, la cámara, el micrófono, que para grabar en vídeo me queda lejos de la boca y sonaba regular al principio, la edición del vídeo, la corrección de los colores y mucho más. ¿Merece la pena? Pues no lo sé aún. Desde luego, estoy aprendiendo mucho y siempre he tenido un cierto disfrute casi artesanal al hacer el podcast o ahora el vídeo por mí mismo. Pero me queda mucho por mejorar. Estoy lejos de lo que me gustaría que fuera el resultado y también espero que crezca bastante más en audiencia, porque me quita mucho tiempo, obviamente. Es probable que en un futuro busque a alguien que me ayude con alguno de estos temas, pero ya veremos. En cualquier caso, creo que el balance de este experimento lo haré un poco más adelante. Creo que es pronto. Vamos ahora con Jonathan, que me pregunta por un libro que llevo muchos, muchos años viendo en casa de mi madre, pero que no he llegado a leer. Hola Jaime, hola Kaizen. Mi nombre es Jonathan Santos, soy argentino, vivo en España ya hace un año y medio. Me dedico a alto rendimiento en fútbol profesional, con lo cual he estudiado preparación física, nutrición, psicología deportiva, big data, data science. O sea, bueno, mi rol dentro de los clubes es organizar el sistema de alto rendimiento, con lo cual este podcast me ha servido muchísimo para conocer gente, para intentar acercarme a esa complejidad de la realidad y del deporte mismo que es el fútbol. Creo que estoy más cerca, pero todavía me falta mucho por recorrer. Agradecer a Jaime su aporte. Creo que somos muchísimos del deporte, que usamos Kaizen como método de autoconocimiento prácticamente. Así que realmente agradecer eso y hacer una recomendación. Hay un libro que yo lo uso mucho con mis deportistas. El futbolista es un ser muy especial, muy especial. Y es el libro de los cuatro acuerdos, de Miguel Ángel Ruiz, que habla de la filosofía tolteca. Y nada, me gustaría ver si Jaime lo conoce, si es que lo conoce, qué conclusiones puede estar del libro. Y contarle que yo lo uso mucho con futbolistas que también llevo, que son profesionales. Y bueno, usamos los acuerdos a modo de tratar de estar más consciente y más pleno en el presente. Y me gustaría que, si está la posibilidad, que se lo apunte. Debe tener más de 100 libros todavía apuntados y de recomendaciones de mucha gente. Pero bueno, el alto rendimiento es algo que también creo que le debería dedicar. Y bueno, nada, dejarlo ahí, agradecer en serio el impacto que tiene el podcast en gente que nos dedicamos a, bueno, en mi caso, a futbol profesional. Y nada, ahí, muchas gracias. Pues gracias por la recomendación, Jonathan. Como decía, he visto ese libro durante años en casa de mi madre, pero siempre me dio una pereza enorme. Caí en eso que suele decirse de que no deberíamos juzgar un libro por su portada. Y es que la de este libro, con esas cuatro hojas, que no sé de qué son, pero que a mí me parecían de marihuana, me echó siempre para atrás. Ahora, a raíz de tu recomendación, he estado curioseando un poco y creo que acabaré leyéndolo en algún momento. Ya te contaré. Vamos ahora con Ángel y una pregunta interesante sobre cómo equilibrar generalismo y profundidad. Hola, Jaime. Soy Ángel García. Bueno, es una suerte para mí escucharte en los contenidos, tanto en abierto como en la comunidad. Y te quería comentar sobre el tema de generalismo y especialismo, que yo creo que es un tema que siempre estará de actualidad. Quería preguntarte si puedes comentar alguna vez en qué te basas o qué experiencias tienes tú para detectar o para saber cuándo es momento de dejar de profundizar en algo y saltarte a otra lista. En mi caso, por ejemplo, he pasado incluso años profundizando en cosas que me han venido muy bien, pero quizás a veces hay que elegir solo meses, dependiendo evidentemente del ámbito de trabajo. Pero bueno, es ver un poco cómo intuyes tú cuando es el momento de saltar de una lista a otra para mantener esa visión generalista y a la vez profundizar en el especialismo. No tengo yo un criterio claro para esto, pero voy a intentar poner en palabras lo que hago de manera más o menos intuitiva. Creo que hay dos caminos o dos modos principales que pienso que podemos combinar en nuestras vidas. El primero es el que no responde a ninguna estrategia a la hora de aprender o buscar nuevos conocimientos. Es un modo más de exploración libre que tiene que ver con esa frase que he mencionado alguna vez de Tolkien de que no todos los que vagan están perdidos. Este modo va de dejarnos sorprender y que, en mi caso particular, yo suelo canalizar a través de la curiosidad más infantil que soy capaz de conservar. Procuro simplemente estar abierto a que cualquier cosa que pase por mi camino pueda despertarme interés, ya sea un tuit, un comentario de alguien en una conversación, una canción que suena en una película o lo que sea. Entonces trato de capturarlo con una nota o un email a mí mismo o con algún tipo de recordatorio para poderlo explorar después. Creo que solo así llegamos a algunos terrenos, ideas o temas que jamás nos planteamos. Aunque no siempre lo consigo, claro, y como le decía Jonathan, a veces me pierdo cosas porque, por el motivo que sea, no han despertado esa curiosidad. Y enlazando con tu pregunta, este modo para mí termina de forma supernatural, cuando me canso del tema o me llama más la atención algún otro. Sin ningún complejo, exactamente igual que cuando éramos niños. De ahí eso de la curiosidad infantil que te decía. Lo que me lleva al segundo modo, que es el que yo llamo aprendizaje estratégico, que es en el que nos sumergimos cuando queremos conocer bien un tema. Hay muchas estrategias posibles, pero a mí me es útil tratar de extraer una estructura o esqueleto del tema que quiero aprender y mapear en él las principales áreas o teorías. Por poner un ejemplo reciente, en la serie del origen de la vida, he tratado de definir primero grandes áreas temáticas, que en este caso han tenido que ver con, uno, el origen de nuestro planeta y de las condiciones para la vida, dos, el inicio de la vida en sí misma, tres, el desarrollo de la vida hasta nosotros. O por poner otro ejemplo, en el caso de la cuestión fundamental de la metafísica que planteaba Julio, primero podríamos tratar de identificar qué es exactamente, cómo se define esa pregunta y por qué es importante, y después las principales corrientes de pensamiento, que yo no he mencionado todas ni de lejos, pero luego podríamos, a partir de ahí, ir profundizando una a una en las que más os interesen. ¿Cuándo terminar con este aprendizaje más estratégico? Pues creo que debería terminar cuando se cumpla el objetivo que nos hayamos marcado, porque creo que para este tipo de aprendizaje es muy útil marcarnos un objetivo. En mi caso, muchas veces es poder hacer un capítulo sobre el tema que sea, con la confianza suficiente de que alguien experto en ese tema podría matizar y ampliarlo mucho, pero que no tendría grandes objeciones a lo que he contado. O en el trabajo podría tener que ver con ser capaz de mantener una discusión sobre el tema que sea con el equipo técnico, por ejemplo, sabiendo que ellos lo conocen mejor, pero siendo capaces de entendernos lo suficiente como para tomar una decisión bien informada. Lo que sea. Creo que debería preocuparte cuándo parar sólo cuando tienes un objetivo que cumplir. Y creo que es un tema normalmente más cualitativo, es decir, de alcanzar un determinado nivel de conocimiento que cuantitativo o temporal. No creo que se pueda resumir en leer en libros o dedicar X semanas al tema en concreto. Espero haberte respondido. Y hablando de explorar temas diversos, vamos ahora con Paco, que trae varios en un solo audio. Buenas, Jaime. Soy Paco. Te escucho desde Sevilla y soy miembro de la comunidad. A ver cuándo una quedada por aquí. En primer lugar, darte las gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo, tanto en el podcast como en otras iniciativas. Es fantástico, de verdad. Mando el audio para proponerte algunos temas al hilo de la serie del origen de la vida que estoy encontrando muy interesante. El primero relacionado con sistemas complejos y la hipótesis de Gaia, considerando a la Tierra como un superorganismo con sus procesos homeostáticos. Sé que es una hipótesis controvertida, pero me parece interesante, aunque sea al menos para aumentar la conciencia de la importancia de la conservación del planeta. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Otro tema, continuando con el origen de la vida, pero que daría para una nueva serie, sería acercarnos a la inteligencia. Su definición, otras derivadas como inteligencia biológica artificial y sobre estas dos recomendaciones que seguro que conoces porque no son novedades, pero por eso no menos interesantes. La primera, un ensayo de Roger Penrose, The Emperor's New Mind o en español la nuevamente del emperador, donde cuestiona que los computadores puedan alcanzar el grado de conciencia humana y para argumentarlo explora las matemáticas, máquinas de Turing, estructura del cerebro, agujeros negros, entropía, mecánica cuántica, al más puro estilo Keisen, la verdad. Es muy interesante, aunque denso, eso sí, su lectura me recuerda a muchas asignaturas de Telecom. La otra lectura, mucho más asequible tanto por longitud como complejidad, es The Last Question o La Última Pregunta. Un cuento muy breve, 25 páginas, de Isaac Asimov. Aquí trata de la inteligencia artificial y cómo esta ayuda en la evolución de la humanidad y su expansión por el cosmos y el final del universo. En fin, no digo más para no hacer spoiler a quien no se lo haya leído. Trata también el tema de la entropía que puede venir al pelo con futuros capítulos del podcast, como ya comentabas. Lo dicho, espero que sirvan de inspiración y muchas gracias de nuevo por tu trabajo. No solo en Keisen, sino en Nada que Ganar, en El Tomate y Futuros y en el próximo programa de desarrollo directivo y liderazgo en el Instituto Tramontana. Ojalá siga así por mucho tiempo. Un abrazo. Da gusto que seáis vosotros los que hagáis publicidad del libro y del programa de Tramontana. Muchas gracias, Paco. A ver, sobre los temas que mencionas, empecemos por Gaia, que es justo una de esas ideas con las que me crucé en un momento dado, que apunté y en las que tengo pendiente profundizar más. Pero podemos contar algunas cosas. Resulta que en 1965, un científico llamado James Lovelock fue reclutado por la NASA en el primer intento que se hizo para descubrir la posible existencia de la vida en Marte. Formaron un equipo cuyo objetivo era buscar métodos y sistemas para detectar la vida allí. Y aquello planteaba una primera pregunta. ¿Qué criterios eran esenciales para que pudiera haber vida? A Lovelock, al investigar sobre el tema, le llamó mucho a la atención lo diferente que era la Tierra frente a otros planetas cercanos. Y eso le llevó a preguntarse qué tenía de especial. Y la respuesta que halló fue que la propia presencia de la vida en la Tierra fomentaba que se mantuviera la vida. De alguna manera, nuestro planeta sería un sistema complejo que tiende al equilibrio, como decía Paco. Es decir, que se autorregula constantemente para mantener unas condiciones que permitan la vida. De hecho, años más tarde, Lovelock lo explicó con una simulación que se llama El mundo de margaritas, en la que básicamente planteaba un planeta en el que solo existían dos tipos de margaritas. Unas de pétalos oscuros, que absorben el calor del Sol, y otras de pétalos blancos, que lo reflejan. Cuanto menos Sol haya, más proliferarán las de pétalo oscuro, y harán que el planeta se caliente hasta un punto en el que empiecen a proliferar las de pétalo blanco, que irán paulatinamente enfriando el planeta, y así hasta alcanzar un punto de equilibrio. En versiones posteriores de esta simulación se incluyeron zorros, conejos y otras especies, y cuantas más se añadieron, más estable era la temperatura del planeta. Por eso, la hipótesis de Lovelock y esta simulación se han usado como base para explicar por qué la biodiversidad es uno de esos límites planetarios de los que hemos hablado alguna vez que debemos vigilar. Por cierto, que en un giro poético, al discutir esta idea con el escritor William Golding, el autor del Señor de las Moscas, éste le sugirió que llamara a la hipótesis como se llamaba la diosa griega de la Tierra, Gaia. Y eso, en plena era hippie, y New Age hizo que se interpretaran sus teorías de muchas formas muy libres. Hay quien lo explicaba como que la Tierra era un organismo en sí mismo, del que todos los que la habitamos somos pequeñas partes, igual que podemos tener bacterias en nuestro estómago, por ejemplo. Pero aquello tenía más que ver con una interpretación casi espiritual de la idea que con lo que realmente dijo Lovelock, o al menos eso es lo que yo he descubierto investigando. En cuanto a la sugerencia de temas sobre la inteligencia y tus dos recomendaciones, ahí quedan. Aunque sabía de su existencia, no las he leído, así que me las apunto. Y la sugerencia también. Y vamos ahora a uno de los temas estrella de estos últimos preguntas y respuestas. Las diferencias entre hombres y mujeres. En el anterior, lancé una pregunta a las mujeres de la audiencia. ¿Cómo debe un hombre de mediana edad adaptarse al espíritu de los tiempos que vivimos? Y han llegado dos respuestas muy complementarias, una de ellas de Vanessa y la otra de Isabel. Hola Jaime, soy Vanessa de Galicia. Me uno a todos los oyentes y seguidores en las gracias por el podcast, que me parece fantástico, lo tengo siempre de cabecera. Recojo un poco el guante que nos echas en el último episodio de Preguntas y Respuestas, en el que hacías un llamamiento a las mujeres para que intentársemos explicar o dar ideas de cómo los hombres de mediana edad pueden adaptarse al espíritu de los tiempos. Entonces estoy esperando deseosa el próximo capítulo con Ciar García sobre el tema, pero bueno, a ver si yo puedo aportar mi granito de arena. Yo creo, de hecho lo comenté en un episodio de Nada que ganar, uno de los últimos, creo que el principal problema es que es muy, muy difícil adaptarse a un Saizgat que va en la dirección de quitarte privilegio. Y eso es normal, me refiero, es parte de la naturaleza humana, nos vamos a revolver siempre en contra de algo que va a encontrar nuestros intereses. Entonces creo que no es consciente la mitad de las veces, creo que muchos hombres no son conscientes de la situación de privilegio que tienen, de la misma forma que yo no soy consciente de los privilegios que tengo por ser blanca o por ser de clase media. No es algo que esté en mi mente las 24 horas del día o que perciba, porque no es una realidad que yo viva. Entonces yo creo que a muchos hombres os pasa eso, no es una realidad que viváis en el día a día, como nos tratan a las mujeres en ciertos ámbitos o en ciertas situaciones. Entonces pues ni siquiera sois conscientes, porque es la fábula del pez que no sabe lo que es el agua porque está nadando en ella. Y después incluso, aunque se pongan las evidencias de ciertos tratos injustos o de ciertas situaciones que no tienen sentido a algunos hombres, su reacción natural y visceral va a ser negar la mayor, negar que existen esos privilegios y demás. Más que nada por resolver una disonancia cognitiva. O sea, yo soy una buena persona y yo soy justo y creo en la igualdad. Entonces si me ponen delante de esas situaciones, enseguida mi reacción visceral es responder con yo no soy así o eso no es cierto o reacciones más agresivas, pues tildar de feminazi o que vosotras tenéis otros privilegios por no sé qué. Bueno, ese tipo de estados mentales que estamos viendo ahora cada vez más. Y quiero dejar claro que me parece normal. O sea, me parece de naturaleza humana. Es muy muy difícil ir en contra de tus propios intereses a no ser que tengas la ética, no sé, de Sócrates o de Kant. Entonces me parece lo lógico. ¿Cómo combatir esa tendencia natural? Yo creo que el primer paso es simplemente intentar hablar con más mujeres con la mente abiertas, sin la crítica en la punta de la lengua siempre y simplemente intentar entender el punto de vista de la otra parte y escuchar sus vivencias. Y yo creo que con eso ya se puede producir un acercamiento mayor. Y nada, esa es mi aportación. Muchas gracias otra vez. Hola Jaime, soy Isabel y bueno, llevo muy poquito escuchando el podcast, pero estoy encantada, fascinada y enganchada. Así que enhorabuena porque es el descubrimiento de este año para mí. Bueno, quería responder a una de las preguntas que hiciste en el último podcast que publicaste del capítulo de preguntas y respuestas. Copia la pregunta porque no quiero ser imprecisa. La pregunta que lanzabas a las oyentes era de cómo debe un hombre de mediana edad adaptarse al espíritu de los tiempos que vivimos. Es en relación al tema de las diferencias entre hombres y mujeres. Y espero no repetir esta idea, que por otro lado es una idea mía, quiero decir, es meramente una opinión sin ningún fundamento. Más que mi percepción y mi experiencia como mujer de mediana edad. Y es ahí donde queríais que a lo mejor más que al hombre, si te refieres al hombre como género masculino, la pregunta es más hacia las mujeres, ¿no? ¿Cómo las mujeres de mediana edad deberíamos adaptarnos al espíritu de los tiempos en que vivimos? Porque la sensación que tengo es de que hasta ahora las mujeres nos hemos movido cultural y socialmente en un ámbito muy de cuidado, ¿no? En un ámbito muy privado también y con una identidad muy relacionada con la maternidad o como cuidadoras. Y creo que estamos empezando a salir de ese ámbito o a descubrir otras identidades como mujeres. Y creo que ahí estamos empezando a descubrir qué queremos, ¿no? O qué nos gusta o cómo queremos relacionarnos tanto entre nosotras como con los demás. No creo que sea cuestión de imitar los modelos masculinos, que yo creo que en ese sentido el hombre sí ha disfrutado de un espacio público y también privado, pero un espacio público tanto social como culturalmente propio, ¿no? Ajeno a la familia, ajeno al cuidado de hijos, de padres, de hermanos. Yo creo que los hombres sí tenéis más consciencia o más… os conocéis mejor, ¿no? En ese sentido. No me extiendo más y muchas gracias de nuevo por el podcast porque es una delicia. Un saludo. Yo aquí tengo poco que añadir porque la pregunta era para las oyentes, pero sí me han venido un par de ideas a la cabeza por complementar lo que ellas han dicho y por seguir alimentando el debate. Sobre lo que comentaba Vanessa, estoy bastante de acuerdo. A los seres humanos nos cuesta ir contra nuestros privilegios. Principalmente por dos motivos, creo. Primero porque, efectivamente, a nadie le apetece empeorar su situación. Pero además pienso que también nos cuesta porque, en la lucha diaria de nuestras vidas, rara vez nos sentimos privilegiados. Y es normal. Vemos los obstáculos que hay en nuestro camino, pero nos es difícil ver los que no están. Y esto es indudable que nos ha sucedido y nos sucede a los hombres, con lo que, para empezar, escuchar y preguntar es fundamental para poder triangular nuestra experiencia de la vida. Pero también me lleva a la siguiente idea, que tal vez es algo más polémica. A ver si soy capaz de explicarla bien. Y es que el tema del privilegio, como el de la opresión, pienso que es enrevesado y se complica con facilidad a medida que nos alejamos de lo obvio. Es obvio que históricamente los hombres hemos sido privilegiados frente a las mujeres, gozando de una capacidad de decisión y de una libertad mayor. Y eso era cierto para casi todos los hombres frente a casi todas las mujeres. Quizás se puedan discutir las razones, pero creo que ese hecho es poco debatible. Ahora, a medida que vamos reduciendo esas diferencias, creo que ese privilegio es cada vez menos generalizable. Cada vez es menos cierto que la inmensa mayoría de los hombres sean privilegiados frente a la inmensa mayoría de las mujeres en las sociedades occidentales. Lo que no significa que no queden privilegios de los que muchos hombres se beneficien frente a muchas mujeres. Pero creo que, a medida que avanzamos, es importante ir haciéndonos más precisos en el diagnóstico porque cada vez van teniendo más peso otras circunstancias más allá del género. Y por poner un ejemplo concreto, tendemos a hablar de la brecha salarial como una brecha de género cuando, hasta donde yo he podido investigar, y si no me corregís, parece que ya no es tanto una brecha entre hombres y mujeres como una que afecta principalmente a las madres con hijos, que ven como su vida profesional sufre un frenazo, frente al resto. Y claro, según cómo miremos y definamos el problema, las soluciones serán diferentes. En cuanto al audio de Isabel, la verdad es que has tocado un punto que no me esperaba. Me parece muy interesante esa idea de definir cómo queréis que sea vuestra individualidad al ganar algo de libertad frente al papel de cuidadoras que históricamente habéis tenido, y de hacerlo con independencia de cómo lo hayan hecho los hombres. Y ahí no tengo nada que decir, lógicamente. Pero relacionado tangencialmente con eso, hay otro punto que quizás sea también polémico, no lo sé, pero que me voy a permitir poner sobre la mesa, para ver qué opináis tanto hombres como mujeres oyentes del podcast. Y es que los roles de género tienen indudablemente una componente cultural e histórica muy fuerte. Y creo que es injusto que a una mujer que no quiera ejercer el mismo tipo de papel que tenían las mujeres en generaciones anteriores respecto al cuidado de los hijos, por ejemplo, se le imponga por el mero hecho de ser mujer. Pero parece que los roles de género también tienen una base evolutiva, lo cual a mí al menos me parece lógico. Me parece normal que la selección natural favoreciera aquellos comportamientos que llevaran a las madres a querer cuidar de sus hijos, cuando estos son biológicamente dependientes de ellas durante muchos meses. Y como siempre, creo que lo interesante está en los matices, y aquí me surge una duda para la que no tengo una respuesta clara. ¿Hasta qué punto, en nuestro afán por liberarnos de esa componente cultural, de los roles de género, no acabamos empujándonos los unos a los otros a ir también en contra de la componente evolutiva, lo que en sí mismo no tendría la más mínima importancia? La gracia de la cultura es que creo que nos permite reescribir lo que traemos innato. Si no fuera porque quizás nos acabemos poniendo en situaciones en las que, tal vez, seamos más infelices. Y de nuevo, por poner un ejemplo concreto y en línea con lo que decía Isabel, ¿cómo encontramos el punto de equilibrio para que, en ese ejercicio colectivo de facilitar que las mujeres tengáis espacios e identidades separadas de las de cuidadoras, que es algo no solo deseable y positivo, sino justo, no haya quienes se vean empujadas inconscientemente a no ser madres o a retrasar la edad en la que lo son, cuando tal vez disfrutarían mucho más de serlo. No digo que sea así para todas las mujeres, ni siquiera necesariamente para muchas. Y lo mismo es una tontería y no es un problema real, pero viendo experiencias a mi alrededor es una pregunta que a mí me surge y de la que me gustaría tener otras opiniones. Si os animáis, aquí estoy. En fin, sospecho que con esto de las diferencias entre hombres y mujeres vamos a tener tema para rato. Así que, cambiemos a algo diferente. El siguiente audio es una reflexión de Joan sobre los incentivos. Hola, buenas noches, Jaime. Estoy escuchando tu podcast de los incentivos y me ha venido a la cabeza el EBITDA. Yo soy director de informática y he trabajado en varias empresas y siempre una parte de mi suelda es el variable. Y dentro del variable, pues bueno, hay una parte de esa variable que son méritos objetivos smart míos y otro que es EBITDA de empresa. El EBITDA de empresa, bueno, siempre lo he visto como algo que no dependía exactamente de mí. Yo hacía mi trabajo, lo tengo que hacer y por mis objetivos personales, pero lo de EBITDA era un poco más, bueno, aleatorio. Si se cumple bien y si no, pues no depende de mí. No me aprecio nunca de incentivos bien calculados y que no he conseguido. Creo, Joan, que hemos tenido una experiencia similar en las empresas en las que hemos trabajado. Elegir una meta a la que ir es complicado. Fijar objetivos medibles que nos lleven hasta allí lo es aún más. Y definir sistemas de incentivos a partir de ellos es directamente un arte, si queremos que funcione. Claro. Para quien no esté familiarizado con el término, el EBITDA es como se llama al beneficio bruto antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, algo así como los ingresos de la empresa menos sus gastos antes de computar cosas que no tienen que ver con el núcleo de su negocio. O esa es la teoría, al menos. El problema, claro, es que, como incentivo, es una métrica bastante mala para la inmensa mayoría de los empleados porque depende de un montón de cosas que no dependen de ellos. Si mi trabajo es atender a clientes, hacer campañas de marketing o incluso dirigir el negocio en un país de los muchos que tiene la empresa, yo puedo hacer todo bien o muy bien o perfecto que conseguir un determinado resultado financiero no depende de mí. Puedo, claro, contribuir un poco generando más ingresos o gastando menos en mi parcela, pero que lleguemos al objetivo o no depende de lo que haga otro montón de gente. Así que tampoco va a cambiar demasiado mi comportamiento normalmente. El EBITDA, sin embargo, sí puede motivar y mucho a quienes sí pueden afectar directamente a su resultado, como los equipos directivos. Lo que pasa es que su comportamiento puede que no sea el deseado, porque al tratarse de una relación entre ingresos y gastos, si una parte importante de su sueldo depende de llegar a un beneficio determinado y la empresa no termina de alcanzar los ingresos esperados, siempre pueden recortar gastos, o endeudarse y comprar otras empresas, o liarse a hacer todo tipo de ingeniería financiera para alcanzar ese beneficio. Es decir, que pueden acabar tomando decisiones que permitan alcanzar esa cifra, sin importar la salud real del negocio que hay por debajo. Fijar incentivos es verdaderamente complicado y, en mi experiencia, es una especie de baile, de ajuste continuo, porque una vez que se fijan, siempre hay quien acaba hackeándolos de alguna manera. En el caso concreto del EBITDA, personalmente nunca me ha gustado que se use como métrica para decidir si te dan tu sueldo variable o no, por lo que hemos dicho, porque para la mayor parte de la gente creo que no es una métrica sobre la que puedan afectar. Pero creo que podría resolverse cambiando el lenguaje y el enfoque. Seguramente funcionaría mejor si se planteara como un mecanismo de compartición de beneficio con los empleados, más que como un incentivo o un medidor para la parte variable del salario. Prefiero infinitamente, para eso, métricas individuales y vinculadas al trabajo de cada uno, aunque muchas veces son complicadas de fijar. Pero eso lo dejamos para otro día. Vamos ya por los últimos dos audios. El primero no es tanto una pregunta como una observación sobre un tema del que hablamos Marcos Vázquez y yo en la entrevista que le hice. Hola Jaime, muchas gracias por dejarnos participar en la grabación de la entrevista de Marcos Vázquez. Para mí ha sido un privilegio poder estar un rato tan de cerca con los dos creadores de contenido que más admiro. Gracias, de verdad. Quería hacer un comentario que me quedé con ganas cuando hablabais de la modificación, cuando Marcos ha hablado de la modificación del entorno para favorecer los buenos hábitos. Yo es un fenómeno que he visto, es bastante local, ¿vale? Pero en los parques de calistenia que están instalando en Madrid, hace tres años no había ninguno. En la zona norte, por ejemplo, por donde vivo yo, después pusieron uno y ahora mismo tengo tres, más o menos en un radio de tres, cuatro kilómetros, los alrededores, a los que suelo ir a hacer ejercicio. Pues al principio no había nadie, estaba solo la mayoría de las veces y con el paso del tiempo, oye, ya es raro el día que voy ahora, ya sea por la mañana, mediodía o a última hora de la tarde y no haya nadie. Hay gente entrenando, hay chavales jóvenes. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo modificar el entorno hace que la gente cambie un poco los hábitos. Es un poco aprovechar, digamos, o ese guiar a las masas que creo que para cosas buenas es más difícil, porque el mensaje es más difícil de calar que para otras, digamos, derivaciones más populistas que lamentablemente calan más rápido, tienen un mensaje más sencillo. Pero bueno, quería dejar ese ejemplo porque me ha llamado la atención. Muchas gracias. Lo primero, Javier, muchísimas gracias por venir a la grabación. Creo que lo pasamos muy bien. Y pienso que el que has puesto es un muy buen ejemplo. Para quienes, además, estéis interesados en esto de cómo, haciendo pequeños cambios en el entorno o en la manera en la que presentamos información, podemos tener cambios profundos en el comportamiento, os animo a leer el libro que mencionamos Marcos y yo de pasada en la charla. Nach, o un pequeño empujón, de Thaler y Sunstein, que es realmente recomendable. Y vamos a terminar por hoy con un audio de otro Marcos, Marcos Silva, sobre la abundancia de información en el mundo en el que vivimos. Hola, Jaime. Aquí Marcos Silva, desde Chile, en el extremo sur. El tema que quería conversar con todos los de la comunidad era acerca de la información en nuestros tiempos. Creo que ahí hay un tema, ¿no? Como entre la información, desinformación o la hiperinformación que desinforma. Es muy curioso el análisis que uno puede hacer de otra época de la historia. Estoy investigando los tiempos inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, en 1914. Y es impresionante la falta de información, el control total de los medios, por ejemplo, o el analfabetismo en muchos países, incluyendo el mío aquí en Chile, ¿no? Que era muy alto. La lectura de diario era bajísima. El control de los diarios era el mismo que tenían políticos y empresarios de la época. No dista mucho de lo que es ahora, pero las lectorías eran bajísimas. La mayoría de las campañas políticas eran orales, en discurso. Votaba el 5% de la población acá. Y eso aquí, en Latinoamérica, era mucho. Se decidían cosas solo entre hombres. Votaban solo los que tenían propiedad, los que tenían estudios. Y eso era un sector muy privilegiado de la población. En 1914, aquí en Chile, eran 3 millones y medio y votaban menos del 5%. Entonces, cuando uno analiza las críticas, hay que ver el proceso, yo creo, sobre la información y cómo lo hacemos. Cómo captamos esa información y nos ponemos a ver que este es el mejor momento de los contenidos. Nunca antes se habían publicado tantos libros, tanta música, tanta película, tanto video, tanto contenido. Y, sin embargo, en esa economía de la atención tenemos tan poco rating, por llamarlo de alguna manera. Tan pocos lectores, tan pocos radioescuchas, tan pocos telespectadores. Y eso es muy curioso porque el problema no es la cantidad de contenido, sino el acceso a esa atención. Eso. Un abrazo. Antes que nada, Marcos, gracias por descubrirme una palabra que yo no sabía que existía en castellano. Lectoría. En España no la utilizamos, pero me parece maravillosa. Dicho esto, lo cierto es que lo explicas muy bien. Y yo tampoco sé si realmente hemos mejorado. Creo que hemos pasado de un entorno en el que era muy difícil conocer la verdad por falta de fuentes a otro en el que es difícil conocerla por un exceso de ellas. Y esto tiene efectos curiosos. Antes se decía que la historia la escribían los vencedores. Y ahora parece que la historia se reescribe constantemente. De ahí esa idea de la postverdad tan recurrente en los últimos años. Aunque intuyo que para quienes quieran acercarse a la verdad, sin prefijos de ningún tipo, la solución ha sido siempre más o menos la misma. Desarrollar curiosidad y pensamiento crítico. Antes para ir más allá de lo que había disponible y ahora para discriminar en qué confiar y en qué no hacerlo. Y además de esto creo que es importante que nos movamos en entornos o nos relacionemos con gente que nos permitan hacer preguntas que puedan ser ligeramente incómodas, polémicas o a veces sonar tontas. Preguntas como las que me hacía yo en relación a las diferencias entre hombres y mujeres. Porque pienso que eso es esencial para intentar acercarnos un poquito más a la verdad. Al menos eso es lo que intento yo con estas preguntas y respuestas. Donde trato de que aquí o de lo que hablemos no tenga excesivos tabús. Y donde podamos dar respuestas razonadas que sean más o menos acertadas. Pero que nos permitan entre todos ir acercándonos un poquito más a la verdad. No sé si lo conseguiré. Ya me diréis. Y hasta aquí este capítulo de preguntas y respuestas. Espero que te haya gustado. La semana que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen. Una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos. Recomendaciones de cientos de libros y películas. Algunos contenidos exclusivos. Un feed sin publicidad. Sesiones de mentoría conmigo. Podrás participar en los encuentros digitales que hacemos cada mes. Y además tendrás prioridad para venir a las entrevistas que tengo pensado grabar en directo. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast y en capítulos como el de hoy, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número. 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.